y saludos saludos con ustedes mega pk connection esto es plena estamos aquí en esto es plena señores bienvenidos estamos haciendo lo que va a ser el primer jueves de tvt o los jueves de tvt de rap dominicano voy a tratar de tenerles una o dos reacciones haré todo lo posible pero de seguro voy a tratar por lo menos de tenerle una en esta ocasión les traigo lo que es una canción que aparece ser un clásico esto es a cargo del cirujano nocturno y el foder la canción se llama seis kilos esta canción muchas muchas personas me la han pedido pero esta reacción se la estoy dedicando a saud y guión bajo cj ese es su instagram por favor síganlo en instagram él me comentó que él es el hijo de cirujano nocturno y por eso quiero dedicarle a él esta vídeo reacción ya me la había pedido pero quería hacerla de una manera un poquito más especial un poquito más simbólico el instagram de lo voy a dejar también en la descripción del vídeo síganlo en instagram comenten le hay en instagram para que sepa lo valioso que para esta música o lo que representó el papá de él el cirujano nocturno en lo que es el movimiento de rap dominicano pásenle bastante vibra buena vibra mucho amor según pude ver acá cirujano falleció en noviembre del 2010 yo personalmente crecí sin papá y yo sé lo difícil que puede ser no tener esa figura paterna así que quiero dedicarle a él esta reacción del día de hoy a los seguidores acá y suscriptores en el canal y muchas gracias por contactarte conmigo muchas gracias por mantenerte acá pendiente al canal y mucho respeto a la memoria tu papá no conozco sus canciones per se pero si de hace tiempo vengo escuchando lo que es el nombre de él monkey black el lápiz consciente el mismo fodder también son algunos de los que ya a través de muchos años yo venía escuchando esos nombres de rapero dominicano vaquero y muchos otros que ahora mismo no recuerdo los nombres que saben que aquí abajito dejamos siempre lo que es el instagram de esto es plena para que nos sigan allá en la descripción de los vídeos siempre dejamos lo que un enlace al canal original donde se posteó el vídeo para que los que no lo conozca puede pasar por allá y ver el contenido también dejamos lo que la información de contacto de esto es plena con el correo electrónico en caso tal de que haya alguna propuesta de negocio estamos aquí a la orden además de eso para los que les gusta el contenido que estamos creando y les gusta lo que hacemos acá en el canal si quieren cooperar con nosotros de alguna manera dejamos ahí también la información de paypal cualquier contribución se agradece y más que todo se le agradece a todos ustedes por estar acá participando de lo que es nuestro contenido y disfrutando lo que hacemos aquí vamos entonces directamente a lo que es la vídeo reacción de la canción 6 kilos ya lo que era ese entonces esa canción debe ser de que como 2007 2008 algo por allá que es cirujano el jefe el capone diga usted y el menor que me recomendaste que es lo que se liquidó con los seis pantalones no 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 el chamarquito me tiró y que pasó un problema pero que él va a mandar eso y entonces que vamos a hacer esto es una escena una misma película armaron con este vídeo manito y que bueno a veces ve esta vaina porque uno como que se traslada a esa época los que estuvimos para esos tiempos y vimos lo que es la evolución de la moda etcétera etcétera y los que no estuvieron bueno pueden tener una pequeña ventanita al pasado chate un maleanteo loco mira como se ve jovencito el foder loco siempre me han gustado este tipo de canciones así cuando tú sabes cuando uno mete dos tres cuatro barras y después entra el otro y cuestiones así esa dinámica me gusta bastante esa misma dinámica que se veía en deep black con style speed y jada kiss mete bastante energía a lo que son las canciones con esa vaina ahora uno vive de los problemas en los negocios callejero siempre hay pila de demas oye tú un besatejo mira que vamos a hacer esta noche vamos a vender uno barato y vámonos de bolas eso es clásico miente eso es clásico el que tiene amistades que están en el mundo usted sabe que es así a veces los manes van y hacen cualquier vainita nada más para recoger sencillo para salir de fiesta en la noche loco así mismo o sea que los manes se bajaron un par de kilos de alguien y lo van a revender mansa historia nosotros somos ricos que es lo que tú me estás hablando que es lo que te estoy hablando mira donde está llamando aló que hiciste no yo no lo pude contactar a mi jefe pues yo mandé el número y soy un mandador en un mensaje no se preocupe yo espero que película que película chuchita pero de verdad que el cirujano era un duro también manito el cirujano era un duro los manes se han ido toda la distancia con ese cuento el palabreo compa calle 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 pero bastante creativo en especial para lo que era esos tiempos estamos hablando de gente de 13 14 años una vaina por allá que película mi gente que película perdón aquí hay tantas partes que pueden tirarse para atrás pero no quiero demorar tampoco esto mucho quiero ver si puedo hacer otra reacción ahorita mismo pero esto está bueno loco pero también eso es lo que es loco cuando tú haces un movimiento así ya tú tienes que tener todos los contactos tú tienes que tenerlo todo maquineado tú no te puedes quedar con eso mucho tiempo hay que soltar de una vez loco los manes están en el conteo a veces que sea la parte más fea que tú no lo creas porque a veces ahí es donde vienen y te tumban loco después de hacer todo el trabajo chuchi es triste si lo llegan a tumbar ahí en esa parte loco ya en la contadera ah bueno hubo éxito hubo éxito por ahora así mismo es así mi mito de compadre especialmente si tú viniste y te llevaste algo de alguien compadre lo que tú menos quieres salir a hacer papel y hacer fiesta y parrandeate ya de una vez saben que tienes plata y que tú algo tuviste que ver con eso es un error que mucha gente comete en la calle déjame decirte conoco caso conoco casos también manito lo mejor que tú puedes hacer tú haces una película de esas que date frío tiene que ser meses quieto y que nadie sepa anda por ahí pidiendo plata y actúa como que estás tirado hasta la mierda aunque tienes que hacerte loco que lo que me fui o no vamos vuelvo de melvin a mangar una cadena de 80 gramos duro que te empaquete claro ya no hay billete y lo fuete después que voy a comprar el piquete no te quito más tiempo tacto hablamos mañana las oportunidades son calvas y las esperanzas enanas ay ya la venia las oportunidades son calvas y las esperanzas son enanas eso tuvo durísimo compa ahí está loco ya que se que los manos se ponen viejo ya se parrandió y lo tiraron lo que es sirvano el jefe al capone le tengo buena noticia ya sabemos dónde está eso seguro que cuáles son no que ya sabemos dónde está la vaina mañana eso va hasta ahí ya yo hablé con el pote el sirvano ya el man diciendo la cinta y ya los manes saben qué hora es compa ahora me toca hablar contigo como se la vendió ya yo hablé con foder ahora me toca hablar contigo de terror compa coño loco ya estamos contentos y quedan cuatro aparatos que son un millón doscientos 300 mil y 300 mil estamos contentos y quedan cuatro aparatos que son un millón doscientos cirujanos nocturnos fóteles tú crees que jugando black y rt produciendo winnie bento esto fue para los jodedores chamanito estoy aquí todavía pensando hermanito este concepto que los manes sacaron aquí que es brutalidad y estamos hablando de como 14 años atrás vayos mínimo qué peliculón se armaron con esta vaina mía mía La mija Luis G Nosotros, la gente fuerte Estamos jugando con 6 aparados Quedan 4 Esta historia continúa Ya tiene que ser que esta vaina Tiene una continuación, loco Por Dios que sí Esto estuvo brutal, compay Hermanito, tú sabes que es lo que vamos a hablar De esta vaina rapidito, porque esto estuvo bueno Compa, compa Compa, que locura Esa vaina, manín Ey, te voy a decir la verdad Ya yo vi por qué tanta gente la estaba pidiendo Para descanse nuevamente El cirujano nocturno Era un motro con la letra No sé cuál de los dos, si él o el foder Desarrollaron este concepto, pero Esto estuvo brutal, nuevamente Digo, para el tiempo y la época Yo me imagino que cuando esto salió, todo el mundo quedó con la boca abierta Estoy aquí, no sé cuántos años después Y todavía me impresiona, porque si tú Tú lo comparas y tú haces ese mismo concepto Hoy en día, todavía puede ser un hit Que tú hagas y lo modernices Tú sabes cómo, la calidad, la cámara Y todo lo demás, el escenario Pero todavía ese concepto es un concepto brutal Demasiado bueno Ahí no le faltó nada a eso Por ninguna parte Prefiero mil veces, Beto, que algunos de los Productos urbanos actuales Definitivamente yo me quedo acá todavía con esto Lo que yo hablo realmente son algunos de los que Se han vuelto populares, internacionales Y es una monotonía musical Yo mil veces prefiero esto Créame que sí, compa Esto estuvo bueno Y sé que debe tener una continuación Así que ahí yo vi por ahí que había otra canción Y que cuatro kilos muertos, una vaina así Así que esa tengo que buscarla Para hacer esa vaina también Miente, no vamos a demorar esto mucho Porque aquí no hay mucho que decir Esto fue el primer jueves de TVT Si la sacó el parque de un honrón Muchas gracias a todos los que participan aquí Constantemente en el canal Los que se han suscrito Y los que no se han suscrito No sé qué están esperando Suscríbanse, vamos a darle un chance Ok, ya se suscribieron Bien, perfecto Vamos a seguir para la próxima Ustedes saben que este y todos los jueves Van a ser de TVT aquí de rap dominicano Así que mi gente Vamos a meterle un poco a eso También voy a tratar de también diversificar Un poco el contenido Así que si alguna de las cosas Que ven Recuerden que aquí igualmente Yo estoy en Panamá Y tengo que hablar un poco Del escenario De lo que se está dando acá Algunos contactos ahí Que me han escrito Así que vamos a tratar De meterle también un poquito A lo que es la historia Y veo un poco de las reseñas De lo que son Algunos de los veteranos De rap dominicano Que eso me interesa bastante Y conociendo un poquito De esa historia De esa evolución Si les gusta Lo que estamos haciendo acá Continúen compartiendo Comenten Y sigan dando like Se les agradece Todo el apoyo inmensamente Saudi Mi respeto Espero que todo esté bien Allá en tu casa Con tu familia Cuídate mucho Y para todos ustedes Que están viendo esto Cuídense 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 Se despide de ustedes Mega P A.K.A.D. Connection Bless